El Partido Centro Democrático y el Partido Liberal se unen en contrarreforma a la salud. Ambos partidos se oponen a la reforma a la salud del gobierno. 8 de 21 congresistas podrían oponerse en cámara. El ambiente político es cada vez más hostil y espinoso para el trámite de la polémica reforma a la salud del gobierno nacional. Muestra de esta situación es el creciente inconformismo frente a la propuesta de acabar con las EPS y darle un revolcón al sistema actual, lo que desató una indisposición que ya trascendió de partidos de oposición como el Centro Democrático a la coalición de gobierno, como en el caso del Partido Liberal. Así como ocurrió en el Centro Democrático, en las toldas liberales también se está alistando un proyecto propio de la reforma a la salud para hacerle contrapeso a la iniciativa reformista que está liderando la ministra de salud Carolina Corche y que dejó sumamente preocupados a los jefes de estos partidos, los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria respectivamente. Diario El Colombiano confirmó que el Partido Liberal creó una oficina de apoyo legislativo y desde allí está coordinando la construcción de un proyecto de contrarreforma de salud al que llamarán reforma para fortalecer y no arrasar el sistema de salud. Este proyecto reformista que busca ser lo frente al del gobierno y sería radicado en el Congreso en marzo, los liderados contemplan como base un análisis técnico interno realizado recientemente en el que resaltaron que además de prestar servicios de salud, el sistema debe tener buen desempeño en materia de operaciones, compra de servicios y tecnologías, financiación y contabilidad, preparación a emergencias e investigación y desarrollo. Con esta postura en conforme con su propia reforma a la vista, las directivas liberales están contemplando restarán sus votos al proyecto oficialista de Petro. Teniendo en cuenta el llamado de Gaviria de hace una semana para que sus legisladores no voten a ciegas y menos por una reforma a la salud que considera que destruye el sistema actual. Así las cosas, la Casa de Nariño tendrá que agarrar calculadora para hacer cuentas de los apoyos en el Congreso, porque los liberales no son los únicos que han hecho reparos a la reforma a la salud. Ya que Álvaro Uribe también publicó un documento en el que expuso sus preocupaciones al respecto. Además, la U hizo reparos y Cambio Radical Independiente ha criticado este proyecto. La reforma empezará a ser discutida en la Comisión Séptima de la Cámara, que está conformada por 21 congresistas de esta manera, 5 del Pacto Histórico, 4 del Partido Liberal, 2 del Partido Conservador, 2 del Partido de la U, 2 de Alianza Verde, 2 de Cambio Radical, 2 del Centro Democrático y 2 Prunes de Paz. Teniendo en cuenta el panorama político actual, el gobierno contaría con solo 7 votos a favor, 5 del Pacto, 1 del Verde y 1 del Curula de la Paz. 6 votos están sin definir por indecisión, 2 conservadores, 2 de la U, 1 del Partido Verde y 1 del Curula de la Paz, y otro votaría en el Congreso, 4 liberales, 2 del Centro Democrático y 2 de Cambio Radical. De seguir creciendo el inconformismo con la reforma y con la propia ministra Corcha, el gobierno tendrá que hacer movidas políticas para evitar que se hunda la reforma. Pese a que el Partido Liberal ha sido un socio estratégico para el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, la reforma a la salud fue un poco disruptivo en esa relación política. Así quedó en evidencia este miércoles cuando se dio a conocer que el expresidente Gaviria le entregó a su bancada un proyecto que tituló No permitiremos que arrasen con el sistema de salud, con el que estableció sus líneas rojas frente al proyecto reformista del gobierno. El diario colombiano conoció que Gaviria le hizo llegar a los 12 senadores y 32 representantes a la Cámara de Liberales esta cartilla con la que se destacó el funcionamiento del actual sistema de salud, a resaltar que tiene un desempeño muy superior en el objetivo fundamental de lograr equidad en el goce del derecho fundamental a la salud, protegiendo financieramente a las personas. Sobre esta protección financiera, en el documento Gaviria resaltó que apalancan la existencia de una cobertura universal en salud en más de un 98% de la población y ha permitido además ser uno de los aportes más importantes para la generación de la vida en el país, versión que se opone a que planteó el gobierno. Con esta cartilla y la contrarreforma que alistan quedó claro que la reforma a la salud de Petro no fue bien recibida por la diligencia liberal, y las diferencias son tan amplias que el proyecto podría hundirse si Petro no hace ajustes a la iniciativa o hace movidas burocráticas para cambiar y poner de su lado el panorama.